de la cotización, del aporte de la microempresa y, paulatinamente, ir reduciéndolo. Con respecto a la ONP, esta reforma no ha estado dirigida hacia la ONP, pero déjeme comentarle que la ONP ha venido llevando adelante todo un proceso de reorganización, de procesos para agilizar toda su carga procesal. Ahí haremos un anuncio en su momento, cuando se culmine este proceso de modernización que tiene, y si uno efectivamente ve si está o no está equilibrada la ONP, a partir de la reforma constitucional que se hizo hace unos años, la ONP, que ciertamente está recibiendo transferencias por parte del fisco, a partir de un año determinado ya entra en equilibrio. Entonces, decir que la ONP está quebrada, no, tiene un déficit actuarial, pero que en los siguientes probablemente 20 años entre un equilibrio. Por lo tanto, decir que está quebrada no es estrictamente cierto. Pero obviamente estamos procurando, y esta reforma le da la posibilidad también, especialmente a los independientes y a los microempresarios, es a optar por decidir, incluso a los propios nuevos afiliados, optar por decidir si entran a la ONP o si entran al sistema privado de pensiones. Y obviamente lo que queremos es que si entran a la ONP, entren bajo un sistema totalmente distinto de reparto, pero que entren bajo condiciones que aseguren la cotización y una jubilación digna en el tiempo. No sé si el superintendente tiene algo que añadir. Una última pregunta, por favor. Sí, Ricardo Serra del Comercio. Una consulta, mencionó una reducción de dos tercios para el promedio de afiliados y de un cuarto para los nuevos. ¿Cuál sería la reducción para los afiliados más antiguos? Y una segunda pregunta es, la FP que ha ganado ha presentado una propuesta bastante baja, que representa mucha competencia. ¿Esto podría llegar a tal punto de que alguna FP saliera del mercado o tuviera que vender su cartera? Gracias. Con su permiso, Presidente. Bajo los términos de la licitación, los precios cotizados hoy eran vinculantes para el ganador. Los que no han ganado, del día 26 de diciembre, vale decir, en pocos días, tienen que anunciar cuáles son las comisiones que van a cobrar a sus antiguos afiliados. De manera que estamos esperando en los próximos días que anuncien esas cifras. Lo más plausible es que las comisiones para los antiguos también se reduzcan. Vamos a ver en cuánto. Seguramente, como los antiguos ya están afiliados, esa reducción no va a ser tan dramática como lo que hemos visto hoy. Pero sí esperamos que hayan reducciones. Ahora, ¿cuál era el otro...? Ah, que alguien tenga que retirarse. No prevemos eso. Este es un negocio que está en franco crecimiento. Hemos constatado y está demostrado por las cotizaciones de hoy que hay margen para reducción de costos, de que hay margen para mayores eficiencias, porque lo que se está cotizando hoy es un anticipo a lo que los administradores piensan que les va a costar operar. De manera que, y eso es parte de la reforma, es decir, justamente la reforma está basada en gran parte sobre ganancias de eficiencia y de productividad. Entonces, pensamos que la industria va a ser sana, va a tener rendimientos económicos como les corresponde, y es justo que lo tengan, pero con mucho mayor eficiencia. Y nosotros estamos trabajando la misma industria, la superintendencia como regulador, y por cierto también el MEF, que también tiene su rol en este aspecto. Entonces, eso se va a ir implementando en el curso del año próximo. Yo quisiera agregar algo más. Primero que, como gobierno, estamos trabajando para asegurar que los fondos que van destinados a la jubilación, a la pensión de todos nuestros ciudadanos sean manejados escrupulosamente, manejados con responsabilidad, manejados con seriedad, de tal manera que se genere una confianza en que el que aporta va a recibir su pensión. Eso es importante. Ahora, eso es lo primero que tenemos nosotros como preocupación, que no hayan incertidumbres, que no hayan manejos irresponsables de la plata que es para nuestra vejez. En segundo lugar, que el costo, las comisiones que se pagan nosotros y que cobran las AFPs para administrar nuestros propios fondos, sean las más adecuadas en las actuales condiciones, y no que mantengan precios altos, y como son pocas, entonces no hay mayor competencia porque ya tienen, digamos, el mercado. Hoy día, el mercado lo hemos abierto. Y al abrir el mercado con esta reforma importante, lo que hemos logrado es bajar esas comisiones. Ustedes se acuerdan hace 10 años, 20 años, cuando hubo la crisis económica, las AFPs perdían plata, perdían rentabilidad, y yo pregunto, ¿las comisiones bajaban también? ¿O las comisiones se serían cobradas independientemente si ganaban o perdían nuestros fondos? Bueno, quisimos, muchas veces todos decíamos que sean consecuentes las comisiones con el resultado de su gestión, de su administración. Bueno, este es un paso importante, porque ahora las comisiones van, también una tónica que es sensible a la rentabilidad que ejercen estas AFPs. Y por otro lado, que es una forma también de hacer que a través de la competencia abierta, transparente, sana, podamos tener nosotros hoy día comisiones más adecuadas a la coyuntura, y no lo que se estaba cobrando en el pasado. Creo, no necesito tener una bola de cristal para poder señalar que cuando las AFPs que no han ganado tengan que anunciar cuánto va a ser sus comisiones, tendrán que tomar en cuenta que la ganadora está cobrando, va a cobrar en comisiones aproximadamente una cuarta parte de lo que se estaba cobrando inicialmente en el techo promedio que estaba aproximadamente en 2%. Porque si no, solas se descolocan de lo que es la competencia. Entonces, yo no creo que vayan a quebrar porque el Perú es hoy día un mercado emergente, una economía que está consolidando, se está creciendo, por lo tanto, creo que hay un espacio para trabajar. Lo que más bien puede suceder es que vengan nuevas empresas, esas nuevas AFPs, a también competir en nuestro mercado. Por eso, vuelvo a reiterar mi felicitación al superintendente de la SBS, Dani Chislavski, por haber llevado, como tenía que llevarse a cabo el proceso, al Ministerio de Economía y Finanzas, por haber dado los pasos adecuados para iniciar una reforma que era necesaria y que hubieron resistencias, pero que al final pudimos vencer esas resistencias, vencer los ánimos pesimistas, y hoy día estamos anunciando una buena noticia para el país. La ONP va a continuar, tenemos que trabajar, Miguel, Dani, tenemos que trabajar también para hacer mejoras en la ONP, y de esta manera, que nuestro país tenga, pues, la seguridad de que las pensiones son administradas correctamente, con comisiones adecuadas, no usureras, y que este tipo de competencias van a permitir mantener siempre comisiones adecuadas para el bolsillo de los aportantes. Nada más, muchas gracias a todos ustedes, y aprovechar para desearles una feliz Navidad, ahora que ya saben que van a pagar menos comisión, un venturoso año nuevo, que nos sigamos viendo las caras, y que sean estas fechas un motivo de reencuentro en la familia, de reflexión para hacer mejor el próximo año, porque el esfuerzo de ustedes sumados es el esfuerzo del país. Muchas gracias. En conferencia de prensa se ha anunciado la reforma exitosa del sistema de pensiones. La empresa Habitat ha sido la ganadora de la licitación para la afiliación exclusiva de los nuevos trabajadores que entren al sistema entre febrero del 2013 y febrero del 2015. El presidente ha anunciado que la reducción de las comisiones será en aproximadamente 25% y serán 700.000 los nuevos aportantes beneficiados en la primera etapa de la reforma. El presidente de la República también ha informado que esta reforma permitirá fortalecer el mercado de capitales en el Perú e invitó a las empresas a invertir en nuestro país. Continúen con nuestra programación. Adelante, Patin Studios.